Al cerrar enero con 73 accidentes vehiculares y de motocicletas en Mazatlán, el coordinador de socorros de la Cruz Roja, Abimelec Gómez Sánchez, anunció que conforme les marca las estadísticas, estos han ido a la baja. Precisó que en lo que va en el mes de febrero, se han registrado 24 accidentes de este tipo, en los que se presentó un deceso. En base a la estadística, nos estamos manteniendo a la baja el mes pasado. Lo que sí es que los accidentes en motocicletas, aunque son menos, han sido de mayor magnitud, se podría decir, han sido más catastróficos, se podría decir, ya que el fin de semana lamentablemente se perdió una vida en la colonia Lomas de Lébano. Sin embargo, la estadística me dice que vamos a la baja en los accidentes de motocicletas y vehículos. El paramédico señaló que los accidentes se dan principalmente por descuidar el control del volante, mientras que al conducir con prisa y el estado de ebriedad, son casos esporádicos. Pues mira, regularmente el descuido en el volante es lo que nos lleva a tener accidentes. Ya en casos esporádicos, pues le aumentamos el exceso de velocidad y el estado de ebriedad de las personas. No en todos los casos es lo mismo, pero sí el descuido al manejar. Gómez Sánchez emitió una serie de recomendaciones a la ciudadanía, tal y como no conducir después de ingerir bebidas alcohólicas, respetar los límites de velocidad y no usar el teléfono celular mientras se maneja a fin de evitar cualquier percance.